me lo digo usted de los que ha visto un montón de tutoriales de kit pero no entiende cómo funcionan y se imagina cómo es el flujo del proceso de esta herramienta de tecnología este artículo le va a poder ayudar en este artículo intentaron representar gráficamente los principales comandos de equipo y pues tienen como un gif al lado del comando entonces así ustedes pueden ver cómo operar la función en este caso es un merge así es como se ve así se debe un merge adep y por ejemplo esto es un rebase hasta el comando y si funciona este que le salva la vida más de uno que es un reset es volver o regresar los cambios para hacer algo que no se debía poder volver a lo que llaman un reset o borrar todo el historial que se tiene actual y regresar a la versión anterior este es un cherry pick como se ve cuando que es rarito pero bastante de esa misma manera van a encontrar muchos más ejemplos que van a ayudar a tener claro este enlace de este artículo tan útil lo van a encontrar acá arriba y espero les sirva